Tenemos los siguientes datos CD mide 2 AC raíz de 5 AC entonces raíz cuadrada de 5 y nos piden el valor de BCX Bueno, tenemos entonces que ver cuál es la mejor forma de trabajar para poder llegar a determinar este valor X Estamos trabajando con un triángulo rectángulo con su altura respectiva lo que significa que podemos ocupar el teorema de Euclides pero también el teorema de Pitágoras y eso es lo que vamos a hacer primero vamos a ocupar el teorema de Pitágoras para determinar el trazo AD coloque incógnita X por lo tanto aquí tengo que colocar otra incógnita I nos queda por lo tanto cateto al cuadrado I al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que es 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa raíz cuadrada de 5 al cuadrado estamos trabajando en un triángulo ADC I al cuadrado más 2 al cuadrado que es 4 cuadrado con raíz cuadrada de 5 se simplifica queda 5 por lo tanto I al cuadrado es 5 menos 4 al despejar I y 5 menos 4 es 1 traemos raíz cuadrada por lo tanto I mide raíz cuadrada de 1 que es 1 y ya tenemos el trazo AD ahora podemos determinar Z o sea el trazo de B y lo vamos a hacer a través de la fórmula de Euclides de la altura la altura al cuadrado o sea 2 al cuadrado la altura al cuadrado es igual a proyección por proyección la altura al cuadrado es igual a la proyección I por la proyección Z 2 al cuadrado es 4 y ya sabemos que tiene valor 1 multiplicado por Z lo que implica que Z entonces mide 4 metros tenemos todo esto en la unidad metros bien y ahora que tenemos todos esos valores entonces nos vamos a dejar a determinar lo que nos estaban pidiendo que es X X al cuadrado o sea el cateto al cuadrado es igual a su proyección la proyección de X es Z por la hipotenusa Z sabemos que es 4 la proyección es 4 por la hipotenusa y la hipotenusa es la suma de I con Z o sea 1 más 4 5 por lo tanto aquí podríamos multiplicar pero antes voy a extraer raíz cuadrada porque así se ha conseguido raíz cuadrada de 4 que es 2 y raíz cuadrada de 5 que queda raíz cuadrada de 5 y ahí determinamos el valor de X que es lo que nos estaban pidiendo nos piden el trazo BC así que BC es 2 raíz de 5 metros 6 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15